Música Bienvenidos, esta es la emisión de Hechos de la Tarde, que placer que esté con nosotros, les saludo Armando Boy, Jennifer, que tal de lunes? Buenas tardes Armando, bien, gracias por estar informándose con Noticiero Hechos, a continuación nuestros titulares. Falleció en Estados Unidos el expresidente de la República, Armando Calderón Sol. Políticos se solidarizaron con la familia y ya se realizan trámites para su repatriación y rendición de honores de Estado. Tras casi 20 horas reunidos, miembros del Tribunal de Ética del FMLN encontraron responsable a Nayib Bukele de cuatro de las 25 causas de demanda en su contra. Mañana se conocerá la resolución. La tormenta tropical NEIT dejó de influenciar a El Salvador. Las autoridades dejaron sin efecto la alerta amarilla, sin embargo, se pronostican lluvias para las próximas horas. Le contamos por qué. Bajas de hasta 21 centavos de dólar se esperan en los precios de los combustibles para los próximos 15 días. Le tenemos los detalles. Le contamos cómo avanzan las obras de construcción en El Paso a desnivel en la zona del Rancho Navarra. En Estados Unidos, el presidente Trump endureció las condiciones para mantener el sistema que protege a jóvenes migrantes de la deportación. Pidió a los legisladores incluir medidas que fortalezcan la seguridad en la frontera y el cumplimiento de las leyes inmigratorias. Nuestros equipos están listos para darnos detalles de sus diferentes coberturas. Queremos saludar a Antonio Valladares. Él se encuentra desde el centro de San Salvador. Nos tendrá información sobre este plan de seguridad en ese lugar. Claro que sí. También Inmar Batres nos tiene información sobre un convenio entre el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Educación. La periodista Raquel Herrera se ha ido a las calles para conocer las primeras impresiones de la gente luego de este anuncio de una baja de hasta 21 centavos en el precio de los combustibles. Rápidamente, Raquel, un pequeño avance. Bienvenida. Así es, Armando. Les voy a comentar más adelante cómo han encarecido algunas verduras en el principal centro de abasto por el incremento de los costos de combustibles que también están aunados a esto. Pues el impacto del invierno, han dicho los comerciantes. Más adelante les vamos a tener el panorama. Perfecto, Raquel. Más adelante nuevamente nos estaremos enlazando contigo y también con nuestros compañeros. Iniciamos y queremos contarle que esta madrugada a las 12 con 15 minutos falleció el expresidente de la República, Armando Calderón Sol, a los 69 años de edad. El exmandatario luchaba desde hace dos años contra el cáncer de mediatismo y se encontraba hospitalizado en un centro médico de la ciudad de Houston, en Estados Unidos. Calderón Sol gobernó el país entre 1994 y 1999 y fue el primer presidente tras la firma de los acuerdos de paz. Y a continuación vamos a conocer un poco sobre la historia política y el legado que dejó el expresidente Armando Calderón Sol. Veamos. Armando Calderón Sol nació en San Salvador, El Salvador, el 24 de junio de 1948. Casado con Elizabeth Aguirre de Calderón Sol, con quien ha procreado tres hijos. Su formación primaria y secundaria la realizó en el Colegio Externado de San José, en donde se tituló de bachiller en ciencias y letras. En 1977 recibió su investidura de doctor en jurisprudencia y ciencias sociales de la Universidad Nacional de El Salvador. En su vida privada se dedicó al ejercicio de su profesión y actividades empresariales. El doctor Armando Calderón Sol fue uno de los principales fundadores del partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA en el año de 1981 y formó parte del primer Consejo Ejecutivo Nacional como director de asuntos jurídicos. Entre sus cargos políticos destacan su desempeño como diputado ante la Asamblea Legislativa y jefe de fracción parlamentaria de ARENA en 1985. En 1986 es nombrado como uno de los vicepresidentes de la Junta Directiva Nacional de la Unión Interpartidaria con sede en Ginebra, Suiza. En 1988 es elegido alcalde de la ciudad de San Salvador, así como primer presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM, y presidente de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador Comúres. En reconocimiento a su liderazgo político, en 1988 lo eligen como presidente del Partido ARENA y del Consejo Ejecutivo Nacional. En 1990 es reelecto presidente del partido y del COENA, y en 1991, en reconocimiento a su amplio trabajo, obtiene la reelección como alcalde municipal de San Salvador. En su calidad de presidente de ARENA participó activamente en el proceso de negociación que culminó con la suscripción de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992. En las elecciones de abril de 1994, por un amplio margen y en segunda vuelta, el pueblo salvadoreño lo eligió presidente constitucional de la República de El Salvador, en una contienda política en la cual participaron las distintas corrientes del espectro político del país, habiendo alcanzado una victoria electoral con el 70% de la votación general. Durante su periodo presidencial, se enfocó en el cumplimiento de puntos pendientes de los Acuerdos de Paz firmados con la ex guerrilla. Le tocó enfrentar momentos críticos en la transición de la guerra hacia las condiciones de paz, como el despliegue de la nueva Policía Nacional Civil y el desmantelamiento de la extinta Policía Nacional. Al terminar su mandato presidencial, el 1 de junio de 1999 pasó a formar parte como diputado del Parlamento Centroamericano y presidente honorario del Partido ARENA. Y diferentes sectores ya reaccionaron ante la muerte del expresidente Armando Calderón Sol. De hecho, el Partido ARENA ha pedido tres días de duelo y más detalles nos tiene el periodista Raúl Hernández desde la Asamblea Legislativa. Raúl, bienvenido. Así es, muy buenas tardes. Diversas son las reacciones acá en la Asamblea Legislativa después de conocer el fallecimiento del expresidente de la República, Armando Calderón Sol. Por su parte, el Partido ARENA ha solicitado que se rindan honores como a un mandatario. Y es que recordemos que él también fue diputado y alcalde. Veamos las declaraciones del diputado Alberto Romero. Estamos pidiendo este día, tres días de duelo nacional para que mañana en la plenaria sea aprobado por el pleno legislativo. Esperamos pues que todos los grupos parlamentarios nos apoyen en esta iniciativa. Recuerden que nuestra Constitución a él le da capilla ardiente en Cancillería. Él fue también exdiputado, fue jefe de fracción. Entonces también veríamos si viene la Asamblea. Pero eso depende de lo que la familia pues tome decisión. Sin embargo, otros partidos políticos también hablan de aciertos y desaciertos del mandatario de ARENA. Aquellos aciertos o desaciertos, porque hubieron desaciertos en varios aspectos de la vida. No hay cosa perfecta en un gobierno. Siempre hay errores y los errores pues por supuesto salen a la luz. Pero en efecto nos vamos a unir a la iniciativa de tres días de duelo nacional. Ahí puede haber distintas maneras de ver cómo funcionó el gobierno. Ahí se dio una ola de privatizaciones en el país de varias instituciones públicas que generaban una enorme cantidad de empleos, una enorme cantidad de recursos al Estado. En todo caso será la familia quien tome la última decisión, dicen los dirigentes del Partido ARENA, en torno a los actos protocolarios y fúnebres del expresidente Armando Calderón Sol. Más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes. Gracias Raúl, buenas tardes. Pero las reacciones no solo se quedaron en la Asamblea Legislativa, también migraron a las redes sociales. Por ejemplo, una de las personas que ha mostrado sus condolencias es el presidente de la República, Salvador Sánchez Serena. También el alcalde de Santa Tecla dijo lamentar la muerte de un gran líder y luchador de la democracia. Por supuesto, ahí está el tuit de hecho de Roberto Laguizón, donde está lamentando la pérdida de un gran líder, hombre íntegro y luchador por la democracia. Que en paz descanse Armando Calderón Sol. También otro que ha reaccionado es el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Él también ofreció sus condolencias. Mi más sentido, pésame la familia del doctor Armando Calderón Sol. Todas las banderas de la capital ondearán a media hasta durante tres días. Y a nivel internacional, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, se solidarizó con la esposa e hijos del exmandatario. Vamos a pasar a otros temas y es que cerca de 20 horas duró la audiencia que se desarrolló en el Tribunal de Ética del Partido de FMLN contra el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Quien enfrenta dos demandas. Veamos. Tras 19 horas de sesión, el Tribunal de Ética del FMLN ya decidió cuál es la sanción que debe enfrentar el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, acusado a inicio de septiembre de supuestos ataques verbales a una síndico de la municipalidad, Xochimarchelli, y una denuncia de la directora departamental, Nery Bonilla, quien pidió la expulsión del edil por violar los estatutos del partido. Basados en los alegatos de la defensa y la parte acusadora, La presidenta del Tribunal de Ética confirmó que el alcalde Bukele es responsable de haber realizado las acusaciones. Hemos llegado a la íntima convicción que existe la responsabilidad por parte del denunciado de haber realizado las infracciones de que se le acusaron, por lo cual hemos emitido un fallo de responsabilidad. En donde se impondrán las sanciones que correspondan según lo regulado en los artículos 75 de nuestros estatutos, el 13 y el 30 del reglamento disciplinario del FMLN. Fue una cornada extensa que inició el sábado en horas de la mañana y posteriormente suspendida, ya que el edil no se presentó. En redes sociales Nayib Bukele aseguró que no asistiría a la audiencia en su contra por la evidente parcialidad del Tribunal de Ética en favor de la parte acusadora. La diligencia se programó para el domingo y fue en el transcurso de la mañana que los concejales, Mario Durán y Fabio Castillo, acudieron como testigos de descargo. Yo recibí preguntas por parte del Tribunal de Ética, por parte de la síndica y por parte de un abogado que se encuentra con ella, que desconozco. La verdad es que yo lo único que espero, no solo como concejal, sino como ciudadano y como militante del FMLN, es que sea en beneficio de la población y que la verdad es que hoy es un día histórico en el que podemos ceder espacios a la derecha, a lo mismo de siempre. Yo creo realmente que una decisión de inhabilitación o de expulsión al alcalde sería un retroceso en gran medida para nuestro partido. A finales de septiembre, cuando el alcalde Bukele presentó las pruebas de descargo, sostuvo que 24 de las 25 acusaciones eran políticas, algunas relacionadas a las críticas que el alcalde ha realizado en diferentes escenarios al partido y que, según él, son parte de la autocrítica que está permitida dentro de los principios del partido. En esta ocasión, de acuerdo a la presidenta del tribunal, fueron cuatro las causales que los llevó a tomar una decisión. Fue unanimidad del fallo de este día, ¿verdad? Si es que están informados. ¿Hubo una falta entonces? Hay cuatro, pero de esas se les va a informar el martes. ¿O que estuvieron presentes todas las partes? Estuvieron presentes las partes, menos el señor Nayib Bukele. Será mañana martes, en horas de la tarde, que se notificará de la sentencia definitiva y de cuál es el tiempo que tienen las partes para acudir al tribunal de apelación de no estar de acuerdo con la decisión tomada. Con imágenes de Alfredo López y José Delgado, informó Azucena Sandoval. Y el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, reaccionó en su cuenta de Twitter a las declaraciones de una de las miembros del Tribunal de Ética del FMLN. Cuestionando por qué hasta mañana se dará a conocer la resolución si el partido Arena ya había anunciado hace un año su inhabilitación para correr como candidato alcalde. Y como un show político calificó el partido Arena el proceso que se está llevando en el Tribunal de Ética del FMLN contra el alcalde Nayib Bukele. Mientras que Gana ha cerrado las puertas al Edil ante una posible expulsión o renuncia del partido de izquierda. Y estamos distraídos en la telenovela que nos están brindando, ¿verdad? Por capítulos, va por episodios, ¿verdad? Que llega, que no llega, que todo esto... Nosotros estamos en lo que nos corresponde. Soy parte del directorio de Gana. Soy el diputado y el coordinador del departamento de San Salvador. Con nosotros, en mi departamento, creo que él no tiene cabida. Para nosotros, pues, él es el alcalde de San Salvador, lo respetamos, hace su trabajo. Hay organismos dentro de los estatutos del partido que también se reconocen en la ley de partidos políticos y esperamos que el proceso siga su curso y son los miembros de esos organismos los que van a determinar una resolución. Y ahora nos enlazamos hasta el centro de gobierno con el periodista Ingmar Batriz. Y es que el Tribunal Supremo Electoral firmará un convenio en breve con las autoridades del Ministerio de Educación. Cuéntanos un poco, Ingmar, adelante. Así es, muy buenas tardes. Pues las imágenes que están viendo en vivo, precisamente es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo Granadino, y el ministro de Educación, Carlos Canjura. ¿Por qué? Bueno, van a firmar el Convenio Nacional de Cooperación por el proceso electoral 2018. Son 1.466 centros escolares que se van a poner a disposición del Tribunal Supremo Electoral precisamente para desarrollar este proceso el 4 de marzo de 2018. Hay una nueva modalidad. Dentro de estos centros también se van a llevar capacitaciones para las personas que van a participar del proceso. Así que aprobado el listado, luego las instituciones deberá acondicionar y tenerlas listas por al menos 48 horas antes de efectuarse las elecciones. Y, por supuesto, también el Tribunal deberá llegar debidamente identificado a los centros escolares y también garantizar que los centros estén bien. Escuchemos a continuación al ministro de Educación, Carlos Canjura. El Tribunal Supremo Electoral, doctor Julio Olivo, licenciada María Blanca Paz, magistrada del Tribunal, amigo de la prensa, muy buenas tardes. Justamente este día vamos a firmar un convenio en el que se van a poner a disposición del proceso electoral en 1.466 escuelas. Como ustedes saben, dentro de los procesos electorales todas las instalaciones del sistema o una gran parte de lo que son los centros de votación están dentro de las instalaciones del sistema educativo. Entonces, 1.466 escuelas se van a poner a disposición para el tema de capacitación del proceso como centro de votación y como centro de transmisión de datos. Así es que eso es lo que nos ocupa esta tarde. Eso es fundamentalmente lo que vamos a hacer. Perfecto. A continuación escucharemos las palabras del magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Supremo Electoral. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, esto es lo que está sucediendo en el centro de gobierno donde las autoridades de educación están firmando un convenio con el Tribunal Supremo Electoral. Ingmar Batres está dando cobertura a este evento y por supuesto más adelante en las próximas emisiones de noticias se estará ampliando la información. Por supuesto. Gracias, Ingmar. Muy buenas tardes. Bueno, y no ha sido el único convenio que ha firmado este día el Tribunal Supremo Electoral. También muy temprano lo hizo con la Fuerza Armada. ¿Esto para qué? Bueno, para el traslado de equipo, mobiliario y materiales electorales a nivel nacional, incluyendo las islas del Golfo de Fonseja en el Departamento de la Unión. Este convenio incluye la utilización de medios de transporte terrestre, aéreo, marítimo y la seguridad que el tribunal necesite para el traslado. Seguimos con temas políticos y es que el partido Gana propuso reformar el artículo 26 de la Constitución de la República para que se reconozca jurídicamente a la Iglesia Cristiana Evangélica. En la actualidad, ese artículo reconoce únicamente a la Iglesia Católica. El Partido Naranja espera tener el respaldo de las otras fuerzas políticas porque se requiere de dos legislaturas para la aprobación y ratificación. Con esta información, hacemos nuestra primera pausa comercial de la emisión de Hechos de la Tarde. Ya regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Los 21 días han pasado desde que se reforzó la seguridad en las calles de San Salvador. De hecho, el periodista Antonio Valladares se encuentra ahí, en el centro de San Salvador, nos tiene los detalles. Adelante, Antonio. Bienvenido. Buenas tardes, así es. Y precisamente para conocer cuál es la percepción de la población respecto a las últimas medidas de seguridad que se han implementado, sobre todo acá, en el corazón de San Salvador, es que este día realizamos un sondeo para conocer cuál es la opinión de los capitalinos. Veamos a continuación el siguiente informe. La llamaremos Irma. Tiene ocho años de trabajar en el sector informal. Con dos hijos, la tarea de llevar alimento al hogar es difícil, dice. Tuvo que vencer muchos retos antes de tener un puesto fijo en plena capital. Bueno, mi reto es, primeramente, Dios sacar adelante a mis hijos, darles buen estudio para que tengan lo mejor lo que yo no he tuvido. Y luchar aquí cada día. Como ella, en el corazón de San Salvador son muchas las historias sobre los retos a los que se enfrentan en este lugar. El flagelo de la delincuencia es uno de ellos. A dólar, mire, doble cara, mire, aprovecha dólar. Autoridades han batallado para recuperar el control territorial. Su última estrategia fue el despliegue del grupo de tarea Vulcano. Pero, ¿qué tan funcionales han resultado estas estrategias, según comerciantes y usuarios del mercado central? Pero hoy, saco mi teléfono en la calle, lo contesto, no pasa nada, todo está bien. Ahí se ve la policía que anda cada rato. ¿Y antes qué tan frecuente era, por ejemplo, que llegaran a extorsionarlos? ¿Y acteros, y acteros? Un poco como que estábamos solos, va, y sin nada de policía ni nada. Les era tal vez más fácil, pero... El sector transporte es otro de los que más afectados se ve con el accionar delincuencial, sobre todo al hablar de extorsión. Ellos también ven con buenos ojos el reforzamiento de la seguridad en puntos estratégicos. Se suben menos a asaltarnos. Los pasajeros andan más tranquilos. No se ha visto más como antes. Unos días antes sí se miraba más. ¿Qué tan frecuente era antes que se subieran a asaltar, por ejemplo? Todos los días, casi. Pero el problema no radica en una zona específica, opinan quienes a diario transitan por las calles. Incluso señalan zonas donde se deberían implementar medidas de seguridad con carácter urgente. Como por ejemplo, las colonias afuera, todo eso. Es algo de que siempre la presencia de la señora gente, de que siempre estén presentes por muchos delincuentes que andan en la calle. Según autoridades, durante 2017, la disminución en los hechos delincuenciales llega hasta un 49% al compararlo con 2016. Esperan cerrar el año con un porcentaje de reducción que sobrepase el 60%. Al hablar de homicidios, a 21 días de implementado el plan, se reportan 14 asesinatos. Esa parte de la información que les tenemos a esta hora de la tarde. Cabe resaltar también que la opinión de otros pobladores fue que se debe de trabajar también en tareas de prevención y no solo de represión a la delincuencia, ya que es de la única manera en la cual se va a poder erradicar por completo. Esta es parte de la información que les tenemos a esta hora de la tarde. Y con esto, retorno a la señal hasta el set principal. Buenas tardes. Perfecto, gracias Antonio. Muy buenas tardes. Y el plan de seguridad en el centro de San Salvador es de carácter permanente, así lo dijo hoy el director de la Policía Nacional Civil. De hecho, Howard Cotto destaca una baja en los homicidios y asegura que ha sido un plan exitoso. El plan de fortalecimiento de la seguridad en San Salvador está dando buenos resultados, dijo hoy en la entrevista de Hechos AM, el director de la Corporación Policial, Howard Cotto, destaca una disminución de homicidios y otros hechos delictivos en la zona. La reducción de homicidios en San Salvador este año es en este momento, hoy por hoy, a este día, una reducción del 49%, prácticamente la mitad en cuanto a los homicidios. Todos los demás delitos que se reportan a la policía en las últimas semanas han disminuido sustantivamente. El director de la PNC recalcó que el despliegue de la Fuerza Armada en San Salvador no se trata de una militarización, sino de un refuerzo a los planes de seguridad de la PNC impulsados por el gobierno. Asegura que los vehículos militares son para el patrullaje de los miembros de la Fuerza Armada. Que es desproporcionado plantear que es un despliegue militar, cuando la Fuerza Armada, y agradecemos mucho ese apoyo, nos lo brinda en determinados puntos. Pero el dispositivo de seguridad de su conjunto está a cargo de la Policía Nacional Civil con un conjunto de acciones que en los cuales no es posible contar el apoyo con el apoyo de la Fuerza Armada. Septiembre cerró con 437 homicidios, siendo hasta hoy el mes más violento del año. Según Jaguar Cotto, todo se trata de una acción deliberada de las pandillas en una lucha por presionar a las autoridades. Asegura que las órdenes de incrementar los hechos violentos salen de las cárceles a través de pandilleros que quedan en libertad tras cumplir penas. Ellos activan una línea de incrementar homicidios, no por el hecho en sí del homicidio, sino como un mecanismo de presión hacia el gobierno, principalmente para aflojar un poco las medidas que se están tomando al interior de los centros penales. El director de la PNC dejó claro que no existe una tregua con las pandillas. Además, hizo un llamado a los políticos a no negociar con miembros de grupos criminales de cara a las próximas elecciones. Asegura que existen disposiciones legales de carácter penal que sancionan este tipo de hechos. Katy Ramos, Noticiero Hechos. Bueno, veamos un poco las cifras. Durante el fin de semana se reportaron 22 homicidios en distintos puntos del país, 13 hechos violentos fueron cometidos el sábado 7 de octubre y 9 crímenes se registraron el domingo 8 de octubre. Entre las víctimas están personas asesinadas al interior de una iglesia en la colonia Alta Vista de Tonacatepeque, un custodio de centros penales asesinado en San Miguel, y en ese mismo departamento las autoridades de la Fiscalía informaron sobre otro doble homicidio. Y las autoridades de la Academia Nacional de Seguridad Pública de la NSP realizaron o iniciaron un curso básico de trata de personas impartiendo a un total de 30 elementos de la División de Investigaciones. El propósito es darle las herramientas necesarias a los agentes para el combate a la delincuencia transnacional, la definición y las generalidades de la trata de personas. Conceptos generales, teóricos sobre cómo se define este delito, su historia seguramente, pero después de eso van al conocimiento de casos concretos, casos específicos que desde México, en la experiencia del señor instructor han tenido, y seguramente nuestros compañeros también van a compartir esa experiencia. Y Azucena Sandoval nos tiene información sobre los trabajos que se realizan en la zona del Rancho Navarra. Buenas tardes, Azucena, coméntanos. Así es, muy buenas tardes. Ha sido durante el transcurso de la mañana que el ministro de Obras Públicas, junto además a autoridades precisamente de esta institución, llegaron hasta aquí, hasta el Rancho Navarra, para verificar los avances de esta obra que inició hace ya cuatro meses. Él ha asegurado que la parte más difícil, la parte más complicada, prácticamente ya ha finalizado. Escuchemos parte de las declaraciones que eran proporcionadas a los medios en torno a esta obra, que estaría finalizando el próximo abril. Estamos construyendo la sección de autopista más ancha del país, porque va a tener seis carriles en el canal inferior, en el deprimido, como le llaman los ingenieros, y cuatro carriles laterales, dos y dos. En total, diez. La otra parte, si bien es importante, no es la parte más difícil. Aquí se ha tenido que perfilar estos taludes. Ya la construcción de las vermas, si ustedes notan, está bastante avanzada. Prácticamente la obra ha pasado la prueba del ácido. La parte más difícil, más escabrosa, de mayor riesgo, es la que se ha hecho ahora. La obra lleva un 14 a 15% de avance, pero a futuro el avance va a ser mucho más veloz, no solo por el invierno, sino que la parte que falta es la menos difícil. Ya lo decía el ministro, se estaría ampliando a diez carriles esta zona. También vamos a escuchar las declaraciones que eran proporcionadas por el responsable de la obra, que hablaba también en torno a los trabajos que se han desarrollado en las últimas semanas, esto a raíz de las lluvias. Por ejemplo, en el muro AVEN, le llamamos nosotros, el que está abajo del mirador municipal, no seguimos perfilando por temas de seguridad, sino que estamos trabajando hasta la parte que ya teníamos perfilada y colocados los anclajes y el acero, las mallas de acero. El resto lo vamos a trabajar, posteriormente nos haga un tiempo bueno, que ya el suelo ya haya secado y no tengamos problemas de seguridad para el trabajador ni tener un desastre aquí en la obra. Por la zona circulan 60.000 vehículos diarios, aseguran las autoridades, y con esta obra se contribuirá a mejorar el tráfico en la zona. Por supuesto, una nota completa se la vamos a presentar en la emisión de las 8 de la noche. Regreso la señal desde el Rancho Navarra. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, y hoy la Policía de Tránsito instaló un control preventivo en la zona del Boulevard Monseñor Romero para evitar que la incorporación en la avenida Jerusalén se genere tráfico y por consiguiente, percances viales entre automovilistas por intentar tomar el carril que conduce a la avenida Jerusalén. El control se instaló por un lapso de media hora y, de acuerdo a las autoridades, será instalado con regularidad en esa zona y así agilizar el tráfico en el lugar que a diario tiende a complicarse. En más información, los conductores y peatones están exigiendo más señales de tránsito en las calles. Ese fue el tema central de Noticiero Hechos Aéreos. Nos afecta bastante porque uno piensa y repiensa en cruzar y a veces uno solo cruza y pasan los accidentes. Carlos Bonilla recorre a diario una de las calles más transitadas del municipio de San Salvador para poder llegar a su trabajo. El peligro para él incrementa el momento de cruzarse la vía, más cuando no tiene señalizaciones. Este temor también lo comparten otros peatones. Deberían de ver al ministerio o a quien le compete hacerlo. Lastimosamente, pues, no es algo que apremie, o que sea para ellos prioritario, aunque para el usuario sí. Eso está malo porque imagínense que aquí los vehículos, los conductores irrespetan a los peatones. Entonces es algo bien principal que debe de haber en toda calle. Algo donde los conductores estén seguros, que es una zona amarilla para que cruce el peatón seguro. En accidentes uno puede, bueno, fracasar, ¿verdad? Pero sí necesitaríamos que pusieran más esmero en ese sentido. En algunas calles, las conocidas como cebras peatonales con el tiempo se han ido desgastando. A tal punto que en muchas arterias ya no son visibles para los automovilistas, especialmente en temporada de lluvia o durante la noche. Y muchos abarcan el espacio que deberían ser utilizados por los transeúntes. Este espacio es exclusivamente para la seguridad del peatón, para que él pueda circular sin ningún peligro. Esto está sancionado también, es la falta número 65 de la ley de tránsito. Es una falta muy grave que está sancionada con 5714. Quiere decir que en este espacio ningún vehículo puede estar en este espacio donde va a circular el peatón. La problemática también afecta a los motoristas. Algunos han sido acreedores de multas por circular en sentido contrario, cuando las calles no especifican los trayectos correctos o por hacer virajes indebidos. Pues afecta porque a veces uno espera ver la señal y en donde tiene que estar no hay nada. Entonces, pero en ocasiones hay accidentes. La cosa que afecta porque como a veces hay carros en las esquinas parqueados, y todo eso el tráfico lo tapa. Bastante, sobre todo que yo sé que hay un presupuesto en la policía de tránsito que tienen señalizaciones. Y ya tengo más de 15 años que no señalizan. Afecta porque a veces uno no sabe qué sentido tienen las calles a veces. La importancia de tener calles debidamente señalizadas es que pueden prevenir accidentes de tránsito. Es un conjunto de estímulos visuales que hay en las carreteras para los conductores, en algunos casos para restringir o en algunos casos para orientar. Y aunque no todas están en las mismas condiciones, algunas tienen sus señales visibles. Sin embargo, hay motoristas que hacen caso omiso de la situación. Con imágenes de Manuel Velázquez, este es un informe de Marcela Rivera. Bueno, veamos las cifras. En lo que va del año la División de Tránsito Terrestre ha interpuesto 291.267 esquelas, lo que representa un incremento del 6.3% si lo comparamos con las cifras del 2016. De estas, 134.386 fueron leves, 58.353 graves y 98.528 muy graves. A ver, con respecto a las esquelas impuestas por irrespetar las señales de tránsito, se encuentra circular con mayor velocidad que la reglamentaria estacionarse en zona prohibida o eje preferencial. También no respetar la señal de alto o de ceder el paso y virar, donde no es permitido. Esas son las causas por las que se han interpuesto más escenas. Por supuesto. En más, el Fondo de Conservación Vial, el FOVial y el Viceministerio de Transporte son las instituciones encargadas de señalizar las calles. Este último cuenta con un presupuesto anual de un millón de dólares. En 2017 tuvo una reducción y solo tendrán disponibles 859 mil dólares, mientras que para 2018 se proyecta que podría incrementar y superar los 900 mil dólares. El monto este es cierto es que no cumple como para poderle dar los mantenimientos de manera constante a las vías. Lo que nosotros hacemos es que priorizamos sobre la base de aquellas vías que son mayormente demandadas, en las que hay mayor siniestralidad en ocasiones, podrán obedecer a la falta de señalización y sobre la base de esto vamos dándole mantenimiento, será cada dos años probablemente a algunas vías, a otras podrá extenderse un poco más el tiempo. Bueno, las infracciones que se cometen en las calles no señalizadas depende de mucho de la gravedad de estas, es decir, un viraje en un está prohibido, al menos que se encuentre un retorno en el lugar. Recomiendan a la población conocer la nomenclatura para no cometer faltas a las leyes de tránsito. Las calles tienen prioridad sobre las avenidas. Y de hecho uno de nuestros equipos recorrió una de las calles específicamente en el municipio de San Jacinto y justo las imágenes que usted está viendo en pantalla corresponden a la calle Campos que conecta la avenida Cuba en la décima avenida sur, la cual es actualmente un dolor de cabeza para los automovilistas, pues se encuentra bastante deteriorada. Bueno, y usted lo está viendo, los habitantes de la zona piden una pronta reparación. Y luego de la denuncia de algunos pobladores que residen en las inmediaciones de la avenida Colonial en San Marcos, las autoridades dieron solución a la problemática. Es que días atrás automovilistas denunciaron el mal estado de la calle, pero este lunes el panorama era diferente. Se cubrió una capa asfáltica de y colocaron túmulos en la avenida para evitar tragedias. ¿Todavía no le ha echado combustible a su vehículo? Bueno, espérese un ratito porque hay buenas noticias. Y es que precisamente a partir de mañana se registrarán bajas en los precios de los combustibles. La gasolina especial le costará 21 centavos menos. A nivel nacional, el galón de la gasolina regular bajará 13 centavos en las tres zonas del país. El diésel, por su parte, solo tendrá una leve reducción de un centavo y el diésel bajo en azufre no tendrá ninguna variación. Los nuevos precios de referencia entran en vigencia mañana 10 hasta el próximo 23 de octubre. Y para hablar sobre la baja en los precios de los combustibles y las expectativas de la población al respecto, nos enlazamos con la periodista Raquel Herrera. Raquel, nuevamente, buenas tardes. Bienvenida. Muy buenas tardes, Jennifer y Armando. Así es, tal como les adelantaba más temprano, nos hemos trasladado al principal centro de abasto de frutas y verduras del país para constatar cuál es la apreciación de los comerciantes y de la población en general, el consumidor final, en torno a la disminución de los precios de los combustibles. Y déjame decirte que aunque haya variado el máximo para los próximos 15 días, lo cierto es que algunas verduras han incrementado, principalmente las que vienen desde México. Desde 2016, porque haciendo números con los datos que ha brindado el Ministerio de Economía, lo cierto es que hay un incremento, un total de 46 centavos para la gasolina especial, 40 para la regular y 33 centavos. ...estado principalmente en el incremento de algunas verduras. Algunos también aseguran que el tema de las lluvias también ha aunado a que... ...en altos. Escuchemos parte de las reacciones de los comerciantes y productores. La cebolla ha subido bastante, bastante. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 45 dólares, acá valía 27, 28 y ahorita va a 45. ¿Y les han dado alguna explicación de por qué ha incrementado? No, nada, solo se escaseó y ya no hubo, casi aflige a la gente cuando le digo el precio. Ha dañado el invierno, nos ha dañado toda la producción y nos cuesta más producirlo. ¿A cómo está cotizándose ahora y cómo se cotizaban? A 12 y hoy está a 14. El pobre agricultor produce con todas las desgracias y se está produciendo ch... ...nadie se da cuenta cómo produce uno, entonces realmente ahorita estamos en un gran esfuerzo exagerado, porque cuando con esta lluvia y todo eso se nos arruina todo. ¿Qué es lo que pasa? Hay que tener en cuenta que con relación a los costos de los combustibles, incluso es una cadena de afectaciones que no solamente se traslada al consumidor final, inicia también desde los productores, se traslada igual a los distribuidores. Estamos hablando de los transportistas de carga, que algunos aseguran que el flete de mercadería ha incrementado de unos 200 a unos 250 dólares de combustibles desde las variaciones. Aunque se prevé que para los próximos 15 días hay una disminución de hasta 21 centavos de dólar, lo cierto es que los salvadoreños estamos pagando más por cada galón, se haciendo números desde 2016, como les reiteraba, ha incrementado en 46 centavos el galón de gasolina especial, en 40 la regular y en 33 centavos el galón de diésel, que como ya vimos también este no va a cambiar para los próximos 15 días. Este es el informe que les tengo, compañeros, esperen más detalles en un informe completo a las 8 de la noche, porque otras verduras también han tenido variaciones. Claro, perfecto Raquel, muchas gracias por tu reporte y lo que esperamos es que esto se traduzca en costos. Bueno, todos recorremos diferentes distancias, pero compartimos el deseo de avanzar. Para avanzar, las ganas son la mejor gasolina. Para tu vehículo usa DLC, gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos. Vamos a pausa, venimos con más. Gracias por habernos acompañado, pase una feliz tarde. Buenas tardes.